5 cosas que tienes que dejar de hacer al correr. Número 1. Concentrarte solamente en el paso. Intenta mejor entrenar en base a ritmo cardíaco o en tiempo, o mejor aún, en base a potencia. Ya la mayoría de los relojes Garmin te lo dan. Número 2. Compararte con otras personas. Cada persona tiene objetivos totalmente diferentes y, por supuesto, no van a ser como los tuyos. Número 3. Tener miedo al fracaso. Y esto te evite ponerte objetivos adecuados. Por supuesto, comienza poco a poco, pero que no te dé miedo fracasar si te pones objetivos un poquito más altos. Número 4. Sentirte culpable por hacer las cosas que amas. El entrenamiento tienes que amarlo y tienes que disfrutarlo. Incluso debes de permitirte de vez en cuando cometer algunos pequeños pecaditos. Lo más importante es que mantengas y vayas mejorando tu condición física. Y, por supuesto, ese estilo de vida deportivo que tanto disfrutas. Lo más importante es que mantengas y vayas mejorando tu condición física. Número 5. Saltarte los calentamientos. Entiéndelo. Esta puede ser la parte más importante. ¿Quieres evitar lesiones? Calienta siempre. Y lo que sí debes de hacer si estás corriendo es sígueme para más consejos. Déjame ayudarte con esto.